Música Y es que todas las poblaciones que he vivido Los mismos atajos, los mismos bandidos Y así he crecido pandillas a territorio hostil El conocido que más representa Quien lo concrió, bendiciones para el pueblo unió Dios mío, perdónalos Porque no saben lo que hacen El reino de los cielos para los arrepentidos Enloquecen por un cuerpo de mierda Maldecidos, te advierten a la realidad Con su vida la verdad Tanto cojotero, pastero que juega con la maldad La impotencia de no poder hacer nada Es lo que te lleva a sentar esta sociedad Mira a tu alrededor En el viento eres uno más Y aunque digan que esto no, no, no es conciencia Estoy consciente de lo que canto, ese es mi ciencia La real esencia Ya, 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 ya Gracias por ver el video.